Bienvenidos queridos hermanos a un nuevo Café Católico, me da muchísimo gusto de contar con su participación y su presencia como sé que lo que más les gusta de mi canal son los cafés católicos y realmente son los videos que también me implican un esfuerzo mayor. Me da mucho gusto, este tema me lo ha pedido muchísima gente y otros no me lo han pedido, pero muchísimas veces me han preguntado sobre este tema. Hoy quiero hablar con ustedes de esto, vamos a hablar de quién puede comulgar y quién no debe comulgar. También les voy a dar una opción, al final voy a hacer un tema, un subtema dentro de este tema sobre qué cuidados debo de tener yo cuando comulgo, cómo debo de ir a la iglesia, qué debo de hacer, qué no debo de hacer. Entonces voy a apoyarme en dos libros de la iglesia, dos libros de la iglesia. Primero que nada vamos a utilizar el código de derecho canónico. Este libro que yo creo que casi nadie de ustedes lo tiene, pero está en internet de manera gratuita, es la legislación de la iglesia, los cánones. El otro libro que voy a usar yo es el Catecismo de la iglesia católica. El libro que ha sido formulado durante dos mil años por la iglesia para normatividad, para dar lo que es la doctrina de la iglesia. Entonces yo creo que este sí lo tienen muchos de ustedes. Yo les he pedido muchas veces que compren su catecismo. Cuesta cinco dólares americano, cien pesos, ciento veinte pesos. Entonces es muy barato y todo católico debería de tenerlo. Bueno, pues vamos a dar inicio. Les doy la bienvenida y comenzamos con este café católico. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues hermanos, me da muchísimo gusto de verdad el contar con su atención. Quiero pedirles de todo corazón que vean este video completo porque es un tema complicado. Es un tema que a más de alguno no le va a gustar. No le va a gustar. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a hacer las comuniones como él quiera, cuantas veces quiera. Entonces, este tema a más de alguno le va a hacer ver que no está haciendo las cosas como la iglesia dice y como nuestro Señor Jesucristo dice. Se me olvidó decirles en el intro que también voy a usar la Biblia. Voy a usar la Biblia. No puras citas de la Biblia, pero sí voy a comenzar con una cita muy importante. Y bueno, lo primero que quiero decirles es que hay una cita. Bueno, hay citas en la Biblia muy claras sobre la comunión. Yo creo que ustedes todos los días van a misa o van a misa todos los domingos a su parroquia y se acuerdan muy claramente de esta frase donde dice, tomen y coman todos de él. Es una orden de Jesús. Jesús lanza una orden a sus apóstoles y les dice, tomen y coman. Y después, tomen y beban. Y al final les dice, hagan esto en memoria mía. Por eso los obispos y los sacerdotes tenemos como principal función y como primera función el de celebrar la Santa Eucaristía, que es un banquete. Ahorita vamos a pasar más adelante allá al altar y vamos a ver lo que es el altar y lo que es la mesa de la celebración de la Santa Mesa. Pero, aunque Jesús mandó la orden de tomen y coman, San Pablo, en varias de sus cartas, principalmente en esta carta que vamos a escuchar, pues da instrucciones muy claras porque se da cuenta de abusos que estaban sucediendo en la comunidad de Corinto. Como hoy suceden. Yo creo que muchas ciudades o muchos pueblos donde están viendo este tema suceden estos abusos contra la Santa Eucaristía. Entonces, lo primero que quiero decirles, hermanos, es que yo, a través de YouTube, llego a muchísimas personas. Me da muchísimo gusto que mis temas han trascendido fronteras, incluso nacionales. Y eso me alienta mucho. Pero yo necesito que ustedes me ayuden a corregir estos excesos y estos abusos que suceden en las parroquias en cuanto a la comunión. Hoy no voy a hablar del significado de la misa. Hoy voy a hablar de los abusos y los excesos y las carencias que faltan en lo que es la formación de las personas en cuanto a la comunión. Si usted, señora, quiere saber lo que significa la misa, los pasos de la misa, aquí en YouTube, en mis cafés católicos, tengo dos temas que hablan sobre el significado de la misa, parte uno y parte dos. Entonces, si usted quiere el significado, vaya allá. Hoy vamos a hablar de los abusos y los excesos que personas ignorantes y otros no tan ignorantes, porque aquí se cuecen habas, estoy viendo algunos laicos mañosos y mañosas que han abusado de la Eucaristía en contra y en desprovecho o en exceso contra su propia condenación. Así que para todos esos mañosos que están viendo la misa, que están viendo este tema y que se creen que porque son amigos del Padre o que porque son amigos de sabe quién, ellos pueden hacer esto, pueden hacer aquello, cuidado. Usted no puede hacer eso, ni yo tampoco como sacerdote. Entonces, vamos a leer, primero que nada, todo un capítulo, no todo el capítulo, pero sí vamos a ver lo que San Pablo les dice a los corintios. Si tienen su Biblia, les doy un minuto, traigan su Biblia, por favor, porque cuando uno está viendo el tema, pues sí se quedan las cosas grabadas, pero cuando uno tiene su Biblia y tiene su catecismo y su código de derecho canónico en la mano, bueno, pues esto es mucho más fácil, muchísimo más, más fácil. Entonces, vamos a escuchar el libro de los corintios, ya estoy yo en la carta a los corintios, en el capítulo 11, la primer carta a los corintios, porque hay dos. Entonces, vamos al capítulo 11, en el versículo 17 y siguientes. Entonces, capítulo 11, versículos 17 y siguientes, dice así. Habla San Pablo. San Pablo está enojado. Las cartas de San Pablo son invitaciones, son reclamos, son regaños y son felicitaciones. Entonces, no se asusten de cómo habla el padre Arturo, porque luego dicen, ¡ay, qué manera tan indignante de dirigirse a las personas, padre Arturo! El otro día una señora de esas raras que sale de la nada, me escribió diciéndome que le baje unas rayitas, porque ojalá me llamen la atención, decía ella, para que yo cambie y sea más bueno, porque si yo no trato bien a las personas, ya no van a venir a la iglesia. Déjenles platico que una experiencia que tengo es que yo trato bien a las personas, pero soy claro, soy claro en mi decir, en mi hablar, y entonces esto hace que a más de alguna persona se sienta medio extraña, media rara, un rato. Ya cuando le cae el 20, y miren, eso sucede en personas que no quieren cambiar. Cuando una persona no quiere cambiar, así le hablen blandito, le den abracitos, le hablen duro, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque está cómoda, está a gusto en sus creencias, creyendo que ella está bien. Pero cuando una persona quiere cambiar, al principio el padre Arturo cae gordo, pero después dice, no, tiene razón, tiene razón, no estoy bien, y voy a cambiar por mi bien. Entonces yo felicito a muchos de ustedes que tienen el corazón blandito, que tienen la mente abierta y que están dispuestos a cambiar. Yo nunca les voy a decir groserías, pero sí les voy a hablar, sí les voy a hablar fuerte, porque es la única manera con la que muchos católicos están reaccionando y están volviendo a su fe. Vamos a escuchar, ya tienen su Biblia, ya encontraron la cita, capítulo 11, versículos del 17 y siguientes. Dice así, siguiendo con mis advertencias, dice San Pablo, no los puedo alabar por sus reuniones. Le voy a pedir aquí a mi editor que ponga por favor aquí la cita con escritos. Yo estoy usando la Biblia latinoamericana, es la que uso siempre, no porque no haya otras, sino es la que uso siempre porque es la que uso en las lecciones bíblicas, para que si tienen su Biblia latinoamericana, sigamos la misma traducción. Dice, siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. Así es, todas esas reuniones que yo conozco, sobre todo de muchos laicos que están viendo este tema, muchas reuniones son para mal, para mal. Nomás revisen sus reuniones, a las reuniones que van, bailes, fiestas, borracheras, comederas y criticadera y reuniones para intrigar contra los demás. No, si San Pablo parece que esta carta la escribió ayer, con dedicatoria para algunos. En primer lugar, dice, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Qué bárbaro San Pablo, dice. Incluso tendrá que hacer, tendrá que hacer facciones para que así se destaquen las personas probadas. Versículo 20. Ustedes, pues, se reúnen, pero ya no es a comer la cena del Señor. Pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Uh, así es ahorita. ¿No tienen sus casas para comer y para beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendría que aprobarlos? Eso, en eso, en esto no, dice San Pablo, en esto no. Qué bien, San Pablo, me da mucho gusto. En esto no, ¿por qué? Porque hay mucha gente que busca la complicidad de un amigo sacerdote. Es que nosotros, a mí me ha llegado mucha gente que me dice, es que yo soy muy amiga del Padre, hijo del sabe quién y del sabe quién. Pues así sea usted amiga del Papa, señora. Usted y yo tenemos que cumplir las reglas de la iglesia y de Dios, independientemente de quién seamos amigos. Una señora atarantada me dijo, es que el Padre me dispensó de la misa del domingo. Ave María Purísima del refugio. ¿Cómo le hizo? ¿Quién le dio esa facultad? Si el mandamiento número uno de la ley de la iglesia dice, asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, no cuando a usted se le antoje. Pero bueno, vamos a otra cosa. Dice, estoy recordando algunas señoronas por ahí que he conocido y señorones también. Dice, en esto no los apruebo. Así es, un verdadero sacerdote. Un sacerdote amigo es aquel que te lleva al señor, pero que también cuando estás mal, también te dice no. Eso no lo puedo hacer. Oiga Padre Arturo, no me puede dar un comprobante de que ya fui a pláticas. Es que esa señora a mí me cae gorda. Y Padre Arturo, como yo le doy la comida todos los días, como yo le lavo la ropa, como yo le doy para su coca, Padre, ¿no me puede dar usted eso? ¿A quién les recordé? A algún sinvergüenza que está viendo este tema. No metan en problemas a los sacerdotes, señora. Usted puede ser amiga del sacerdote y del obispo, pero usted cumpla con sus deberes como católica. ¿Qué es eso de andar pidiendo conjeturas, de andar pidiendo palancas? No está bien. A mí, cuando una persona que yo estimo me dice, oiga Padre, ¿no podría yo ser madrina sin pláticas? Y yo digo, uy Dios mío, esas amigas saben que no está bien y que eso es corrupción. Y que se da, aunque ustedes no lo crean, yo estoy viendo alguna zafada o zafado que están aquí sentados que han hecho eso. Y que meten en problemas a un sacerdote y que el sacerdote, como lo tienen bien comprado, cede. Yo conmigo no. Pregúntenles a mis amigos, al que venga, tiene que ir a pláticas y tiene que hacer esto y tiene que entregar su documentación completa. Ay, el Padre Arturo, qué estricto es. A mucha honra, señora. A mucha honra soy estricto. Hasta con mi familia. Hasta con mi familia. Hace un tiempo un primo me dijo, Padre Arturo, quiero que me vengas a casar aquí a Mesticacán, ¿cómo ves? Con todo gusto le digo, nomás vamos poniendo fecha que yo pueda, pero voy a cumplir todos los requisitos en la parroquia. No, es que fíjate que... No, 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 no. Tú vas a ir con el Padre y lo que te pida le vas a llevar. Y si yo hablo y me dicen que no has entregado o no has ido a esto, no te caso. Aunque seas mi primo. Así de sencillo. Imagínense con otras señoronas zafadas que se arriman con más ganas. Pero vamos a lo que... Discúlpenme, pero está tan buena este capítulo 11 de la Carta a los Corintios de San Pablo. Dice, yo he recibido... Estamos en el versículo 23 del capítulo 11. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Versículo 27. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Cada vez que ustedes vayan a acercarse a comulgar, uno debe de examinar su conciencia, su actuar, su vivir, su hablar, su ver, su pensar. O sea, no nomás te arrimes. ¿Por qué? Porque hoy hay mucha gente que se arrima y dicen, ay, es que si no comulgo, ¿qué van a decir de mí? Uy, señora, no se preocupe de lo que digan de usted. ¿Qué va a decir Dios de usted? Que está comulgando indignamente, indignamente, perjuiciosamente. Pero yo soy amiga del Padre Arturo. Pues muy mal, porque yo no voy a, yo no puedo a usted, señora, ayudarle si usted anda cometiendo pecado y anda comulgando. Muy bien, pero vamos a ver. Entonces, lo dice San Pablo, ¿eh? Así que no me salgan con qué forma tan difícil de hablar, tan dura. Mira, qué cruel es el Padre Arturo, qué cruel. No soy cruel, soy claro. Van a ser cruel con usted cuando está en el purgatorio y cuando esté pegando todas sus envergüenzadas. Y le digan, usted no hizo caso. Usted no cambió, usted prefirió seguir así. Entonces, ahí sí van a ser crueles con ustedes. Dice, y todos estos temas, ¿con qué finalidad los hace el Padre? Con despertar su conciencia. Yo quiero despertar su conciencia de que no están bien. Y de que no andamos bien en las parroquias. Y de que hay muchos abusos contra la Eucaristía. Y de que nadie dice nada, todos. Una comunidad muy bonita. Ay, qué bonita la gente. Aquí todo es muy buena. Aquí todos comulgan. Pues sí, todos comulgan. Pero, ¿cómo comulgarán? Muy diferente. Una cosa son las filas para comulgar. Y otra cosa son los corazones dignos y los corazones indignos que están formados. Que es muy diferente. Dice así. En resumen. Ah, no, dice. Vamos a... Este es el corazón de lo que les quería decir yo en este tema. Versículo 29. A ver, capítulo 11 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Versículo 19. Este es el corazón de todo. Leí todo para que entiendan en qué contexto San Pablo habla. Dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados en este mundo. En resumen, hermanos. Cuando se reúnan para la cena, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa. Pero no se reúnan para ser condenados. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya. San Pablo no está en Corinto. Les está diciendo. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. A ver. Cuando una persona comulga en pecado mortal, ¿qué es lo que se come? ¿Se come su salvación? No. Se come su condenación. Su condenación. Aunque vaya y comulgue de rodillas y vaya y comulgue y diga y se inque y le haga mil alabanzas al Santísimo Sacramento. Si la persona que está comulgando tiene conciencia de pecado o aunque no tenga conciencia de pecado, pero esté en pecado, comulga de su condenación. O sea, que la gente que comulga en pecado mortal se condena más. Dios, ay Dios de mi vida, tan a gusto que siento yo cuando comulgo. Sí, pero cuando le andas haciendo daño al prójimo, cuando andas robando, cuando andas hablando, cuando andas dañando, ahí no sientes bonito, ahí no sientes fellito. No más sientes bonito cuando comulgas. Eso se llama hipocresía y eso se llama aprovecharse de la sagrada comunión. Bueno, terminamos de leer la cita que nos ilumina nuestro tema, la sagrada escritura, capítulo 11, versículos 17 y siguientes, en la carta a los corintios, dándole más importancia al versículo 29. Muy bien, pero vamos a ver ahora, esto está en la Biblia, esta es la base, es la base de todo nuestro tema. Ahora vamos a ver lo que dice la iglesia en sus normas, ¿no? Obviamente, miren, una de las cosas con las que yo veo en los hermanos separados, que también ellos ven estos temas, ¿cómo ven ustedes? Ven, muchos hermanos separados ven estos temas. Yo les invito a que vean los temas a todos ustedes en mi sitio oficial, porque en otros sitios los cortan o les quitan contenido y ya no se entiende el tema en el contexto total, ¿no? Entonces, yo les invito a ellos, hermanos, ustedes que están buscando a Dios y que han llegado a este canal, les invito a que veamos el tema completo, ¿no? Completo y lo veamos en el sitio oficial, porque seguramente ya lo cortaron y ya nomás me ven en otros lugares y eso es injusto y es incorrecto. Miren, lo que yo les quiero decir es que la iglesia católica nace en el año 33 en Judea, cuando Cristo le entrega las llaves a Pedro, capítulo 16 de San Mateo, y también cuando Jesús está en la cruz y salió sangre y agua, ¿no? Entonces, y también en la última cena, cuando Jesús les dice, hagan esto en memoria mía. La iglesia católica nace ahí, pero no nace hecha, no nace hecha. La iglesia es una institución como cualquier matrimonio. Ustedes cuando se casaron pensaron que el matrimonio era facilito, pero ahora que empezaron vieron que no hay casa, que no hay lavadora, que no hay refrigerador, que cómo le vamos a hacer, tú te vas a trabajar, los niños quién los cuida. Entonces, toda familia se va construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? No es algo ya hecho. No están, dicen, aquí está el manual para los recién casados, a ver, tenga. Cada matrimonio es diferente. La iglesia católica nace en un tiempo específico, año 33, pero se fue haciendo, se fue construyendo, se fueron recapitulando los libros, se fueron escribiendo los catecismos, porque es obvio, es obvio que Jesús dejó todo claro, pero no dejó todo establecido. Dejó las pautas para seguir. Ni modo que yo les diga, a ver, yo los declaro marido y mujer, y me voy a ir a vivir con ustedes para decirles cómo vivir como esposos. No, padre, pues cómo, pues así también Jesús. Jesús estableció todo su reino, pero al final confió en doce hombres a los que les entregó las llaves y a los que les entregó el poder de empezar a hacer lo que hoy tenemos como iglesia católica. De ahí surge el catecismo, de ahí surge el código de derecho canónico, y otros documentos más, pero principalmente estos dos. Bueno, entonces, vamos a ver lo que dice el código. Miren, si ustedes quieren comprar este libro, pues es caro este libro, porque son puras leyes, ¿no? Es el código de derecho canónico. Pero en internet está gratis, búsquenlo, código de derecho canónico, está gratis, ahí lo pueden, pueden citar, pueden buscar, pueden, y van a encontrar mucha belleza en él. Bueno, el código de derecho canónico se divide en libros, se divide en cánones y se divide también en, como les diré, en subtemas de los mismos cánones que los explican. Entonces, parágrafos, vamos a nosotros a ubicarnos en la parte de la función de santificar de la iglesia, en la opción de la Eucaristía, y vamos a ubicarnos nosotros en el canon 912. 912. Ojalá que lo tengan ustedes ahí a la mano. Dice así, de la participación de la Santísima Eucaristía. Y vamos a ver que esto es documento y documentos oficiales de la iglesia. Aquí no está que el padre Arturo nos dijo. Cuando ustedes hablen con alguien más sobre los temas que yo les doy, no me citen a mí, citen los documentos que yo cito, porque luego dicen, ¿y dónde sacó el padre Arturo eso? Del código de derecho canónico, del catecismo y de la Biblia. ¿Qué más quiere, doña? ¿Qué más quiere? ¿Quiere que venga el ángel Gabriel aquí a hablar o qué? Póngase las pilas. Ahí están los documentos que nos iluminan y nos ayudan. Y todo esto tiene la finalidad de que ustedes, este tema va a concluir diciendo que ustedes comulguen con alegría y con fe, pero debidamente. Eso es lo que yo quiero. Y que me ayuden a evitar abusos en sus parroquias. Dice así, todo bautizado a quien el derecho no se lo prohíba, puede y debe ser admitido a la Sagrada Comunión. ¿Cuál es el primer requisito para comulgar? Estar bautizado. El segundo requisito es aquella persona que el derecho canónico no le prohíba comulgar. Ahorita vamos a ver que el derecho les prohíbe a algunas personas comulgar. Y también dice, debe ser admitido a la Sagrada Comunión. ¿Cómo debe ser admitido? Después de una preparación. Por eso la mayoría de ustedes fue a la iglesia y recibió formación en su parroquia para saber qué iba a recibir. ¿Por qué? Porque miren, hoy en día tenemos gente, tenemos gente muy payasa y gente que cree que la catequesis no es importante. Dicen, es que mis niños son muy listos. Ellos no necesitan de que vaya a ver a esa catequista que ni sabe lo que les está enseñando. Señora Zafada, sus hijos son igual que los hijos de aquella señora, que los hijos de esta señora. Es lo mismo señora, tenemos la misma mente, tenemos los mismos ojos, tenemos lo mismo, somos iguales. Y todos necesitamos conocer lo que vamos a recibir para poder entender y poder amar lo que vamos a recibir. Yo, si quiero dejar de batallar, digo, aquí todos van a hacer la comunión sin preparación. Ustedes vénganse ese día con su velita, su Biblia, y aquí muy contentitos, vestiditos de blanco. Y yo soy un padre muy bueno. Yo les voy a dar la comunión nomás así. ¡Ay, qué padre Arturo tan bueno! Este padre sí es bueno. No, ¿cuál bueno? Este padre es una tapadera. Es una tapadera que lo único que va a hacer es perjudicarte. ¿Por qué? Porque si tú comulgas sin saber lo que estás comulgando, pues no vas a amar esto, no lo vas a valorar. Y después vas a dejar de venir y vas a dejar de comulgar y vas a dejar de amar a Dios. Como hoy tenemos tanta gente que recibió la primera comunión en tres meses. Yo ya les he hablado. Lleven a sus hijos donde sus hijos se tarden dos años o un año por lo menos para recibir la primera comunión. Porque así sus hijos van a ser mejores cristianos. Van a aprender más, van a conocer más. Y cuando ellos crezcan, lo único que van a tener para defender su fe, muchos de ellos, es lo que recibieron en la primera comunión. ¿Ustedes creen que un chiquillo que en tres meses hizo la primera comunión va a saber defender? ¿Qué va a saber defender? Si van a la escuela seis años y luego tres a la secundaria y tres a la prepa y están bien brutos. Yo los veo algunos. Luego les digo, a ver, ponte a leer aquí. Y son ya licenciados y son abogados y tienen doctorado. Y no saben leer. No saben leer una lectura en misa. Imagínense, mucho menos van a saber defender su fe y conocerla. Así que dejen, señoras, dejen, señoras, de creer que ustedes tienen los hijos de Superman y que sus hijos no son iguales a los demás y que mis hijos todos lo van a conocer. No se engañen. Hoy tenemos muchos católicos ignorantes, atarantados, perdidos y fríos, porque en su juventud y en su infancia, ni su madre, ni su abuela, ni su madrina, ni nadie les enseñó las cosas de Dios. Y no anden buscando culpables, no, porque luego las señoras, es que el padre de mi parroquia, es que la señora que le daba catecismo, es que su padre, es que, ay Dios mío, la culpable es usted, señora, usted que está viendo la misa, que está viendo esto, perdón, ¿cuál misa? Usted es la culpable por dejar pasar eso. Manden a sus hijos a donde más reciban formación. Por eso, el primer canon dice que para poder recibir la Sagrada Comunión, la persona debe estar bautizada, debe de ser admitida, admitida debidamente después de una formación y aquella persona que el Código de Derecho no le prohíba recibir la Sagrada Comunión. Muy bien, vamos al canon 913. Dice así, parágrafo primero. Primero, para que pueda administrarse la Santísima Eucaristía a los niños, se requiere que tengan suficiente conocimiento. ¿Qué quiere decir suficiente conocimiento? Aquí en la diócesis donde yo estoy, el requisito que ponemos para la edad es que el niño haya cansado el uso de razón, más o menos 9 años. O sea, que el niño o niña sea totalmente consciente de que lo que va a recibir no es una galleta, que lo que va a recibir es Jesús, Eucaristía. Que se le pueda explicar la última cena, que entienda lo que Jesús hizo en la última cena, que lo comprenda y que entienda que lo que se le va a dar es el cuerpo de Cristo y que lo acepte y lo valore y lo entienda y que el niño sepa rezar y sepa dirigirse a Dios después de comulgar. ¿Por qué? Porque hoy hay niños que van y comulgan y ya no rezan, ya no se hincan, piensan que es como algo bonito. Qué bonito se siente, pero no más eso, ¿no? Entonces, la iglesia pide que si se le va a dar la comunión a un niño, el niño que la va a recibir sea una persona consciente de lo que va a recibir. Por eso, miren, cuando una persona se acerca y, por ejemplo, tiene síndrome Down, para ellos hay una preparación especial. Las personas de síndrome Down son muy listos, son niños muy listos y muy valiosos, pero ellos necesitan una preparación especial, de más tiempo, porque ellos batallan más para entender, pero lo entienden. Y entonces, no se le puede negar la comunión a un síndrome Down, siempre y cuando el síndrome Down no esté tan avanzado. Lo mismo pasa con enfermedades mentales, como puede ser el autismo u otras enfermedades que dañan la conciencia de las personas. O sea, una persona que no es consciente, no es consciente de lo que va a recibir, no se le debe dar la comunión. Una persona que no sabe lo que recibe, no se le debe dar la comunión. Por eso, una de las cosas que yo vi una ocasión, y me dio mucha tristeza, cuando yo estaba en otra parroquia antes de aquí, en una ocasión yo di la comunión a una mujer que traía a un niño de brazos, muy chiquito, y cuando yo le di la comunión, yo vi que ella agarró la hostia y le partió un pedacito y se la dio al niño. Eso es tan grave, eso es muy grave porque es un pecado contra la Santísima Eucaristía. Esa persona, al hacer eso, queda prácticamente escomulgada por haber hecho ese abuso contra la Eucaristía. Cuando yo les doy la comunión a ustedes, se las doy a ustedes y solo a ustedes. No me puede decir alguien, no me da otra para llevarle a mi tía. No, para eso están los ministros extraordinarios de la comunión. Ellos nos ayudan con eso. Ellos nos ayudan con eso. Mucho menos darle la hostia a un infante que no tiene conciencia y no distingue entre lo que es comida y lo que es comida espiritual. Entonces, a una persona que no es consciente, sea menor de edad o tenga una demencia o una locura extrema, no se le debe dar la comunión, aunque tengan muchas ganas. Por ejemplo, ¿a quién tampoco se le puede dar la comunión? A una persona que ya no puede pasar, así esté consciente, así sea una persona que toda su vida vivió y estuvo aquí, no se le debe dar la comunión bajo ningún motivo. ¿Por qué? Porque hay peligro de vomitar, hay peligro de arrojarla al piso y esto vamos a ver que es algo muy grave en la iglesia. Entonces, es un delito muy grave. Entonces, que se paga incluso con la expulsión y con la excomunión. Entonces, ninguna persona le puede dar la comunión a otra si no es en misa y si no es el sacerdote, excepto los ministros extraordinarios de la comunión que nos ayudan a llevarle la comunión a los enfermos o a las personas que están impedidas para poder venir a misa. Las personas que hacen eso cometen sacrilegio contra la Eucaristía y es algo gravísimo. Nunca, señora, por ningún motivo, usted debe darle la comunión a un niño que no ha recibido la primera comunión. Y si el niño ya recibió la primera comunión, que él vaya y se forme. No le lleve usted la comunión, ni usted le va a dar la mitad. Quien haga eso comete sacrilegio y queda excomulgado inmediatamente de la Sagrada Eucaristía y tiene que confesarse y restituir el daño contra la Santísima Eucaristía. Mucho cuidado. Otra cosa muy diferente es que alguien, por algún motivo, recibió la comunión sin estar preparado. Una vez me llegó a mí un señor aquí en este pueblo y me dijo, Padre, yo no sabía que para la comunión se hacía preparación. Yo vivo allá en un pueblo muy apartado y yo estaba jovencito y vine una vez a misa con unos amigos y yo vi que en la misa toda la gente se formó. Entonces yo pensé que todos nos íbamos a formar. Yo me formé y comulgué, pero no supe qué hacer porque yo no conocía la Eucaristía. Bueno, allí hay una ignorancia. Hay una ignorancia debido a que esta persona vive en un lugar muy aislado. ¿Y esta persona qué se le debe de hacer? Bueno, se le debe de invitar a prepararse. A prepararse bien, como debe de ser, con un grupo de adultos, con lo que sea, a prepararse. Y entonces, de esta manera, preparándose, puede recibir la Sagrada Comunión ahora sí debidamente. ¿Por qué? Porque aquí no hay un daño ocasionado. Aquí yo no sabía, Padre, no sabía. Se formaron, yo me formé y me comulgué, pero discúlpenme. Entonces, bueno, hay que invitar a esas personas a que se preparen en sus parroquias. Hay grupos para adultos. Todo es querer, todo es querer. Porque a veces hay gente que no quiere batallar nada. Hoy no quieren, pero nada, nada. No quieren batallar. Quieren hacer la primera comunión en una semana y que el Padre les dé sus papeles y hasta que les aplauda uno. Conmigo están zafados y eso no se hace. Eso no se hace. Entre menos preparación tengan sus hijos para las cosas de Dios, más brutos les van a salir. Como hoy ya tienen dos o tres que no creen en Dios, que no comulgan, que no van a la iglesia y que hicieron su primera comunión. Ahí están en esas fotos con su velita. Parecen unas almas de Dios y hoy parecen unas bestias. De verdad. ¿Y quién tiene la culpa? La mamá, el papá. Que no les prepararon, que no les enseñaron la necesidad de comulgar. Que no les enseñaron la distinción entre comulgar y comer. Hermanos, de verdad, de verdad, manden a sus hijos al catecismo todo el tiempo necesario. Un niño chiquito no tiene ninguna obligación. Mándelo al catecismo y que vaya y que vaya y que vaya y que el domingo con ustedes a misa. Y enséñenle el gusto por comulgar. Un niño que ve a comulgar a su papá o a su mamá, él quiere comulgar. Hay que decirle, ¿quieres comulgar? Vas a prepararte, como yo me preparé. Nada de que, vamos a hablar con el Padre, a ver si nos da chance. Que, por favor, conmigo nunca hagan eso. Porque el día que hagan eso, dejan de ser mis amigos. El día que hagan eso, de quererme corromper, ese día, dejan de ser mis amigos. Yo quiero amigos que cumplan como lo que la iglesia pide. Las personas que a mí me piden esas conjeturas o esas chances, adiós. Nunca más. No quiero saber nada de esa gente. Porque después van a ser unos embrutecidos y van a decir, el Padre Arturo es nuestro amigo. Él nos dio permiso. Yo no doy ningún permiso. De ningún tipo. De ese, menos de ese tipo. Dice, para que pueda administrarse la Santísima Eucaristía a los niños, se requiere que tengan suficiente conocimiento y que hayan recibido una preparación cuidadosa. En tres meses, una preparación cuidadosa, señora zafada. Ay, Dios mío. Ay, es que mis niños hicieron su primera comunión más rápido que los de mi hermana. Ey, por eso están tan embrutecidos. ¿No los ve? ¿Cómo están sus hijos? Que no rezan, no van a la iglesia, no nada de nada. Ay, este Padre, qué gordo me cae. ¿Por qué? Porque te digo la verdad. Por eso te caigo gordo. Por eso me detestas. No te preocupes. Yo seguiré diciendo la verdad. Te guste o no te guste. Y ojalá te cale hasta los huesos lo que estoy diciendo para que entiendas que o te acercas a Dios como se debe o no vas a ser feliz. Dice, de manera cuidadosa, de manera que entiendan el misterio de Cristo en la medida de su capacidad y puedan recibir el cuerpo del Señor con fe y devoción. Así es, con fe y devoción. Con fe y devoción cruzadito de sus manos, con mucha reverencia, después de comulgar, ir a su lugar e hincarse. O como aquí, fíjense, aquí en Acatlán y en Pochagüisco, en Topi, en Topiltepec, toda la gente al terminar la misa va al Santísimo. Todos se hincan y le guardan respeto al Santísimo Sacramento y están con él un ratito despidiéndose. Todas las misas, fíjense, allá los que estoy viendo nomás, comulgan y se largan, casi ya se desesperan. Bueno, dice, parágrafo número 2 del 913, dice, Puede, sin embargo, administrarse la Santísima Eucaristía a los niños que se hallen en peligro de muerte, si son capaces de distinguir el cuerpo de Cristo del alimento común y de recibir la comunión con reverencia. Así es, puede suceder que a un niño le detectan leucemia. Tiene 5 años, tiene 4 años, tiene 6 años. Sus padres son muy religiosos y él ha crecido viendo a su papi y a su mami comulgar. Cosa que en algunos que estoy viendo no, porque los niños lo único que ven a su papá es tomar y bailar, emborracharse y a su mamá chismear y criticar y burlarse. Pero cuando en un hogar bien católico el papá y la mamá comulgan, pues el niño crece viendo esto. Y aunque no ha ido al catecismo porque está muy chiquito, tiene 4 años, que ya de los 4 ya lo pueden mandar, pero tiene 4 años o 5, está chiquito y está en un peligro grave de muerte, puede comulgar. Siempre y cuando cumpla con los requisitos, dice aquí, dice, de recibir la comunión con reverencia y que sea capaz de distinguir que el cuerpo de Cristo no es solo comida como unos tacos o como un pan cualquiera. O sea, que el niño sea consciente de lo que está recibiendo. Si el niño está inconsciente, ya no puede comer, ya no se le debe de dar, aunque esté en peligro de muerte. Para ellos está la unción de enfermos. Entonces, si los papás no rezan, no creen en Dios, no van a la iglesia, pues el niño menos, pues menos. Que venga el padre. El padre Arturo dijo que sí le pueden dar la comunión, aunque no haya hecho su primera comunión. Sí, señora, pero usted nunca enseñó a su hijo a nada de Dios. No le va a guardar reverencia a la hostia consagrada. No distingue lo que es una oblea de cajeta de lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese niño no debe de comulgar. Aunque esté en peligro de muerte, se le da la unción de enfermos. Así de sencillo. No inventen y no estén exigiendo al padre lo que ustedes no hicieron, porque luego quieren que el padre haga lo que ustedes no hicieron. Ustedes nunca le rezaron, nunca hablaron, nunca rezaron con el ángel de la guarda, nunca le lo llevaban a misa. Y ahora le exigen al padre, que venga el padre, que por favor venga yo. Señora, usted no cumplió con su obligación. Cuando usted llegó a bautizar a su hijo, el padre le dijo, ¿está dispuesta a cumplir con esta obligación de educar a su hijo en el amor a Dios a la iglesia? Y usted dijo que sí, y fue una mentirosa. Usted y su esposo, mentirosos. No educaron a sus hijos en esto. Por eso ahora están tan frías las familias. Ojalá esto que les estoy diciendo que es fuerte, les haga reivindicarse y entender esto. Bueno, vamos a ver los comentarios que hace el derecho canónico. Abajo hay unos como comentarios secundarios que dice, responde al derecho de los sacramentos. Dice, el canon determina la caedad mediante un doble requisito. Suficiente conocimiento y preparación. Exactamente, ya que el niño sea consciente. Dice, el primero requiere algo más que el mero uso de razón. La sola capacidad para distinguir el cuerpo de Cristo del alimento común basta para situaciones de peligro de muerte. Pero no para situaciones ordinarias. Así es, para situaciones ordinarias no basta. Nada de que, pues ya que la, ya comulgue el niño, ya conoce y distingue el cuerpo de Cristo de la comida común. No, eso es un caso ordinario. No hay peligro de muerte, no tiene que hacer la comunión por esa razón. Tiene que ir a preparación el niño. Dice, el segundo habla del conocimiento y gusto del sacramento. Así es. Con esto previene al legislador frente a exigencias de conocimiento o compromiso, no propios de la edad, y frente a apresuramientos dictados por una pastoral de mínimos. Así es, la pastoral de mínimos. Las señoras, yo ya les hablé de las chivas brinconas, hoy les vuelvo a hablar. Hay señoras que van, que viven en una ciudad y que van a una parroquia, y van a otra parroquia, y van a otra parroquia, a ver en dónde es más rápido el sacramento. Y donde les dicen, tres meses, seis meses, aquí me quedo. No, allá en la parroquia a mis niños les exigían dos años, imagínate nomás. Y aquí tres meses, no, pues aquí me quedo. Qué pena me das. Qué pena me das. Y qué lástima me dan tus hijos. En tres meses tus hijos no van a aprender casi nada. Y te digo que con esos tres meses de preparación tus hijos van a vivir toda su vida de fe. ¿Cómo van a terminar? Siendo ateos. ¿Cómo van a terminar? Personas que no creen, personas que tienen muchas dudas, personas que no van a recordar nada de su vida de fe. Señora, le vuelvo a decir, por favor, por favor, aunque usted encuentre sacerdotes que permiten esto, que no debería de ser, no debería de ser esto, pero siempre hay alguno que se presta a cosas que no son correctas. Aunque usted encuentre una parroquia donde todo sea rápido, usted vaya a donde todo sea tardado. ¿Cuánto tiempo aquí se llevan los niños para la primera comunión? Dos años. Ah, muy bien. ¿Y lo puedo mandar desde los cuatro años? Sí, señora. Mándenlo, mándenlo. Que su hijo vaya al catecismo cinco años. No importa. Su niño está sanito. Su niño está bien. Su niño está creciendo. Yo recuerdo mis años de cuando estaba yo, cuando yo era alumno de la catequesis. Me acuerdo los sábados con qué alegría iba al catecismo. No me acuerdo de qué me enseñaron, ya se me olvidó, pero me acuerdo de que yo iba. Tengo en mi mente esa imagen. Su hijo, ¿de qué se va a acordar? De que los sábados era ir a las albercas, a comprar, a visitar a la tía, al hermano, de comadrear, de fiestas, tras fiestas, tras fiestas. Mánden a sus hijos donde más se tarde el catecismo. Yo sé lo que les digo. Cuando ustedes estén más viejos y vean a sus hijos crecer, si no van a la iglesia, le van a decir, hijo, yo te llevé. Yo te busqué donde te enseñaran más. Y yo te enseñé. Si ahora tú no vas, es asunto tuyo. Pero yo luché por enseñarte. Bueno, no que les digan, mamá, tú ni me llevaste a nada, porque sí es cierto. Bueno, Cano 914. Vamos al 914, dice. Los padres son primer lugar y quienes hacen sus veces. Así como también el párroco tiene obligación de procurar que los niños que han llegado al uso de razón se preparen convenientemente y se nutran como cuanto antes, previa confesión sacramental. Bueno, ¿quién tiene la primera obligación de que un niño que ha llegado a la edad de la conciencia, ya conoce, ya entiende, ya distingue, se reciba y se prepare para la primera comunión? Número uno, los padres de familia. Usted, señora, usted que está viendo este video. Y número dos, el párroco. También el párroco debe de ofrecer preparación y decir, vamos a abrir las inscripciones todo el mes de septiembre. Inscriban a sus hijos, inscríbanlos, por favor. Vamos a ayudarles a estos niños para que después de sus nueve años puedan hacer su primera comunión. O a los diez, o a los quince, al año, a la edad que sea, no importa. No llevamos prisa. Hay señoras que ya a los cinco quieren hacer la primera comunión. No, señora, pues por eso tenemos esos muchachos que ni saben nada. Ya a los nueve años, ya cuando el niño ya entienda, ya capte lo que está pasando, lo que va a recibir. Es muy bonito cuando uno conoce bien lo que va a recibir. Bueno, entonces dice que los responsables son los padres de familia y también el párroco. No puede haber una parroquia donde no haya catecismo. Pues, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, dice, corresponde también al párroco vigilar para que no reciban la Santísima Eucaristía a los niños que aún no hayan llegado al uso de razón o a los que no juzgue suficientemente dispuestos. Una señora viene a escribir a sus hijos y son, por ejemplo, 20 o 30 charlas y su hijo falta 10 veces y luego llega y dice, ay, padre, es que ¿a poco no va a ser la comunión mi niño con tanto sacrificio, padre? Y me llegan con su cara del gato con botas así, con unas vocecitas. Entonces, ay, padre, es que por eso uno se hace de otra religión. Hágase de otra religión, señora. Usted no manda a sus hijos, tiene 10 faltas sus hijos. ¿Cómo quiere que haga la primera comunión? Entonces, si yo veo que un niño no está suficientemente dispuesto porque no viene, porque falta, porque no trae nunca ni una pluma ni un cuadernito, quiere decir que no está dispuesto a recibir la primera comunión. Pero ahí, ¿quién tiene la culpa? ¿Un niño de 9 años, de 7 años? ¿Quién tendrá la culpa? Volvemos a lo mismo. La mamá es una desobligada y el papá peor. Entonces, un niño que no esté bien dispuesto, que no venga, que falte por cualquier motivo, no tiene por qué hacer la primera comunión, que se espere hasta que lo haga bien. Ay, padre, usted es muy estricto. No soy estricto. Es que el orden guarda a las personas. Guarda el orden y el orden te guardará. Un muchacho que desde chiquito lo enseñan a ser puntual, cumplido, limpio y educado, va a ser un hombre puntual, limpio, cumplido y educado. Un niño que lo enseñan a ser lo que le dé su gana, que venga cuando quiera venir, pues va a ser una persona muy irresponsable, que nadie va a tolerar y que de todos los trabajos lo van a correr porque son irresponsables. Nadie quiere personas así. Bueno, entonces, les toca a ustedes, señoras. Canon 915. No deben ser admitidos. Este está muy fuerte. Vamos a escuchar aquí este Canon. Por favor. No deben ser admitidos a la sagrada comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave. Vamos a hablar de esto. Bueno, les decía, entonces, este Canon 915 tiene mucha verdad. Dice, no deben ser admitidos en la sagrada comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena. ¿Quiénes son las personas que están excomulgadas? Ex en griego quiere decir fuera. Comulgadas, pues viene de comunión. Una persona excomulgada no quiere decir que ya no es católico. El católico va a ser por el hecho del bautismo. Toda persona que está bautizada es católica y es hija de Dios. Pero la iglesia católica, en algunos casos muy extremos, declara la excomunión para personas que se pasaron, personas que de verdad, de verdad, no solamente están en pecado mortal, sino en pecado contumaz. O sea, de esas personas que ya les dijeron, mira, no andes haciendo esto, mira, no andes hablando de esto, mira, eso no está correcto. Y de todas maneras dicen, yo sabré, a mí me importa poco, no me importa que me excomulguen y que sabe cuánto dicen, hasta se burlan. Entonces, una persona excomulgada no puede comulgar y si comulga comete doble delito. Entonces, ¿cómo se quita la excomunión a una persona? Bueno, pues se le quita cuando existe un arrepentimiento total y cuando hay pruebas de esto. Y también, para quitar la excomunión, se tiene que recurrir al ordinario del lugar y, en algunos casos, al Papa. Pero no es algo sencillo, porque hay personas que piensan que todo es trámite, así como cuando van al gobierno y les dicen, me va a traer su acta de nacimiento, me trae su CUR, y me trae su documento de aprobación del banco, de sabe qué ya. Y piensan que es así. No, aquí no aplica eso. Las penas dadas en la iglesia tienen una razón muy clara. Por ejemplo, en algunos casos les voy a decir quiénes están excomulgados. ¿Quiénes están excomulgados? Hay excomunión decretada por la iglesia. O sea, cuando a una persona se le excomulga, hay de dos excomuniones. Número uno es, hay excomunión decretada por el obispo o por el mismo Papa a una persona concreta, con nombre y apellido, decretada en un documento que si no es público, por lo menos privado, se le hace saber a esa persona. Y número dos, existe la excomunión ipso facto, que quiere decir ipso facto en latín, quiere decir en el acto. O sea, hay excomuniones que aunque la iglesia no te diga, tú estás excomulgado, por el hecho de cometer ese pecado o ese delito, quedas excomulgado tú mismo. Aunque nadie te lo diga, aunque no te manden un documento, aunque nadie te avise. ¿Quiénes están excomulgados? Por ejemplo, ¿a quién excomulga la iglesia con un documento? Vamos a poner un ejemplo. Un sacerdote o una persona, un laico como ustedes, que teniendo en sus manos la Eucaristía, la arroja al piso con odio. Con odio. O la pisa. O la destruye. Cuando a alguien se le cae, bueno, eso es un accidente. Pero cuando una persona, con odio, abre un sagrario en la noche, se mete a una iglesia, roba la sagrada comunión y la arroja al piso, o la pisa, pero lo hace con odio, con coraje, esa persona se puede decretar la excomunión por parte del ordinario del lugar, que es el obispo o del papa. ¿Quién otra persona también queda excomulgada de la iglesia? Bueno, en algunos casos, cuando un sacerdote revela un secreto de confesión para agredir o molestar o ofender a una persona. ¿En qué otro caso hay excomunión? Cuando una persona, cuando una persona, sabiendo que está muy mal, sigue cometiendo pecado grave. Por ejemplo, ahorita la iglesia ha expulsado también, no solamente a sacerdotes que abusan de menores, sino que continúan en esa disciplina. Entonces, la iglesia puede utilizar la excomunión como una pena, un castigo para una persona. Pero, cuando, miren, la iglesia, pocas personas hacen la excomunión. Para que la iglesia le decrete a una persona la excomunión, de verdad, de verdad, de verdad, tuvo que pasar mucho, mucho daño. No es tan sencillo. Pero, bueno, la otra excomunión es más común y mucha gente no se da cuenta. ¿Cuál es la excomunión para otras personas? Por ejemplo, la excomunión ipso facto, la excomunión que se da sin que te manden un documento. ¿A quién se le aplica la excomunión ipso facto? Les voy a decir algo que está muy común. Las personas que están de acuerdo con la interrupción legal de un embarazo. Sí saben lo que quiere decir. No puedo decir esa palabra aquí porque si la digo, está prohibido decir esa palabra aquí en YouTube. Entonces, las personas que están a favor de quitarle la vida a niños en el vientre de su madre, toda persona que practique eso, que esté de acuerdo con eso, que lo promueva y que lo provoque, queda excomulgado en el acto. Y no puede comulgar ni debe comulgar hasta que se arrepienta de su pecado completamente y empiece a reparar el daño. Hay personas que me han dicho a mí, padre, ¿cómo reparo el daño? Yo cometí eso por ignorancia, por presiones. A mí me hicieron, me lavaron el cerebro. Yo no entendía el daño que se hacía a un inocente. ¿Cómo puedo reparar el daño? Bueno, cambiar tu actitud. Y ahora, defender la vida, ayudar a las mujeres que están embarazadas, ayudarles a que no se practiquen eso. Entonces, toda persona, aunque sea un hombre, el que esté de acuerdo con esto, o el que provoque a la novia para que se practique esto, queda excomulgado. El novio, la novia. Si la mamá la llevó a la novia, a la hija a hacer esto, si la mamá estuvo de acuerdo, se dio cuenta y no se opuso, usted también queda excomulgada porque es parte de todo este problema. Entonces, la persona que está excomulgada por haber hecho esto, definitivamente no puede comulgar. Y si comulga, padre, ¿y hasta cuándo puedo comulgar? Hasta que haya un arrepentimiento real en ti. Y hasta que cambies, no solamente de pensamientos, sino de actitudes. ¿Por qué? Porque una persona puede ir al confesionario y ahí, ay, padre, es que yo, fíjese, y empezar a llorar y a llorar, a llorar. Pero le da la absolución al padre, se levanta, vuelve a comulgar, sale de aquí y vuelve a hacer lo mismo. Dicen, ah, yo estoy de acuerdo. Y grita y prolifera eso contra la vida. Por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo de este, ¿cómo les diré? De este mandamiento, el quinto mandamiento dice, no matarás. Entonces, no matarás nada, mucho menos a un inocente, mucho menos en el vientre de su madre. Entonces, es pecado mortal contra el quinto mandamiento dado por Dios. Así que, la persona que se arrepiente, solo en el confesionario, pero sus actitudes siguen siendo las mismas, entonces no hay un arrepentimiento real. Aquí hay una ficción, hay una mentira. Entonces, esa persona sigue estando excomulgada, aunque comulgue. Cuidado con los que están así y comulgan. Tiene que haber un arrepentimiento total de la persona. Bueno, ¿quién más puede ser excomulgado? La persona que roba la sagrada comunión, que se la lleva para violentarla, para destruirla, para brujería, para hechicería. Toda persona que comete esto. También la iglesia, en algunos casos, en algunos casos, excomulga a quien usurpa funciones. Por ejemplo, por aquí se me vuelve loco un muchacho aquí en Acatlán y se cree padre. Y empieza, según él, a consagrar y a confesar a las personas. O se cree obispo. Luego hay muchachos por ahí que ya se creen obispos y confunden a la gente y celebran la misa cuando no es la misa. Entonces, todas esas personas, todas esas personas que cometen ese delito de usurpación de funciones, también la iglesia puede decretar una excomunión. En el caso de un sacerdote que se vuelve loco, por ejemplo, ahorita el padre Arturo dice, ¿saben qué? Yo voy a ordenar sacerdote a otro sacerdote. Obviamente yo no lo puedo hacer, pero si yo lo hago o finjo que lo hago, quedo excomulgado. Entonces, un día voy a hacerles un tema de qué es una excomunión. Hoy nomás toqué estos temas. Así que, hermanos, dice la iglesia que las personas que están excomulgadas o que se les ha puesto en entredicho después de la imposición o declaración de la pena. ¿Qué es entredicho? Bueno, a veces hay acusaciones contra una persona, pero no están probadas del todo. Son sospechas. Entonces, los obispos, cuando no pueden proceder a causar una excomunión, porque es muy fuerte la excomunión, hay una pena media que se llama entredicho. El entredicho es como, a ver, por sí o por no, te pongo en stop. O sea, a ver, me han llegado estas informaciones, entonces a lo mejor tú no andas bien, vamos a investigar y luego te decimos. Entonces, mientras estás en entredicho, no puedes excomulgar. Y el entredicho se puede poner a un sacerdote, a una monja, pero también a una monja la pueden excomulgar. También a un laico. Pero el entredicho también se le puede aplicar a los laicos. Las personas, por ejemplo, un muchacho que se cree padre y que empieza a celebrar, puede ser puesto en entredicho. Pero también el entredicho aplica a cosas, o sea, por ejemplo, a lugares. Por ejemplo, a una parroquia, que la dejan en entredicho. ¿Cómo es eso? Bueno, miren, les voy a poner un caso. Hace unos años, allá en un pueblo lejos de aquí y cerca de allá, no les voy a decir dónde, una parroquia no querían mucho a un sacerdote, porque el sacerdote ya estaba viejito, ya no le entendían. Entonces, la gente quería que lo cambiaran. ¿Y qué creen que hizo el pueblo? Pues lo acusó de abusar de un menor, como hoy hay gente que acusa y que no es verdad. Y toda persona que acusa a un sacerdote de un abuso de menores o de un robo o de lo que sea, y es mentira, también puede caer la excomunión sobre esas personas que orquestan una falsedad contra un sacerdote o contra otro laico. Mucho cuidado la gente chismosa que hay en las parroquias, que les encanta, les encanta hacer chisme y dañar al sacerdote. No sigan a esas personas, tengan mucho cuidado con esas personas, porque abundan, abundan. Yo conozco gente que se cree dueñas de las parroquias y le han hecho a los sacerdotes muchísimo daño, pero también habemos sacerdotes que les hemos hecho daño a ustedes. Entonces, no es correcto hacerle daño a los demás. Bueno, en esa parroquia, el sacerdote le inventaron que había cometido un abuso contra un menor. No fue cierto, pero el padre lo llevaron a la cárcel, estuvo en la cárcel más de tres meses. Un padre anciano, enfermo, que jamás ni siquiera se juntaron los testimonios, se pidieron pruebas, nunca hubo pruebas, nunca hubo nada. Entonces, se decretó que era falsedad. El obispo se enojó mucho con esa parroquia. ¿Qué hizo? La puso en entredicho. Cinco años sin sacerdote. Todo lo que necesite esa parroquia, que vayan a tal parroquia y allá los van a atender. Aquí donde yo estoy, en Guerrero, a más de alguna parroquia la deberían de poner en entredicho. Nos tratan muy mal a los sacerdotes. No nos da nuestro lugar. No nos obedecen. Quieren hacer lo que les da su regalada gana. También a las parroquias las puede poner un obispo en entredicho y castigarlas sin sacerdote y sin servicios por cinco años. Así que no porque ustedes sean parroquia, están así como que intocables. No, el obispo puede proceder al entredicho. Ya hablaremos un día de eso. Entonces, las personas que están en entredicho no pueden comulgar, fíjense nomás. No pueden comulgar. Un sacerdote o un laico, como están viendo este tema. Dice, y a los que obstinadamente también no se les puede dar la comunión, a los que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave. Aquí viene la respuesta para los que están amancebados. Quienes persisten en un manifiesto pecado grave. Bueno, miren, ¿cómo voy a tratar este temita? Tengo que hablar rápido porque ya me queda poco tiempo. Dos personas, hombre y mujer, se juntan porque se aman, se quieren, se desean. Y obviamente no pueden decir, padre, nosotros nos juntamos porque nos queremos mucho, pero no tenemos relaciones sexuales. ¿Sí les creemos? Claro que no les voy a creer, pues ni que uno, ni que hubiera nacido yo ayer, pues que están zafados de la cabeza. Luego piensan que uno, uno es como un tonto. Señores, pues si vivo en el mundo que ustedes viven, pues si no estoy, no tengo, ay sí, yo creo que sí, mira, qué buenas gentes se ven. Mentiras. Un hombre y una mujer que se juntan y se casan solo por el civil o no se casan por ninguna ley, pero tienen relaciones sexuales, cometen pecado mortal contra el sexto mandamiento. No cometerás adulterio, no cometerás actos impuros. Ahora, escúchenme muy bien esto que les voy a decir. Las personas que tienen relaciones sexuales normales dentro de un matrimonio por la iglesia no cometen pecado mortal. Señora, usted, señor, que me están viendo, que están casados como Dios manda y que tienen relaciones sexuales normales, no cometen ningún pecado. Ustedes no tienen que ir mañana con el padre y decirle, padre, fíjese que ayer tuve relaciones con mi esposo. Eso no es pecado, señora. Tener relaciones sexuales con su esposo o con su esposa casados por la iglesia no es ningún pecado. ¿Correcto? No es ningún pecado. Es parte fundamental de la vida matrimonial. Muy bien. Pero ahora vamos a las personas que parece que, bueno, que están juntas, que se aman mucho, pero no se casan por la iglesia o que están casados solo por el civil. Obviamente, tienen relaciones sexuales. Pero, ¿por qué la iglesia nos discrimina? Los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos han cambiado, señora, a lo que te conviene, ¿verdad? Pero ante la iglesia y ante Dios no cambian las obligaciones. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer que están amancebados quieren seguir así. Dicen, nosotros así estamos bien. Nosotros no necesitamos de la bendición de nadie. ¿Para qué nos paramos allí y luego nos va mal? Esas personas muchas veces están engañadas. El esposo está muy contento así porque puede engañar a su esposa con otra y con otra y con otra y no pasa nada. Pues ya está en pecado, pues no más en pecado mayor. La mujer engaña a su esposo con otro y con otro y con otro y todos felices y los dos aparentan ser muy felices, muy felices, pues no son felices. No hay obligaciones, no tiene nada que ver con Dios, mejor ya no van a misa y cuando van se sienten mal porque no pueden comulgar. Yo cuando caso personas que tienen bastantes años de amancebados, les pregunto y les digo, oye, ¿tú venías a misa los domingos? Sí, padre, sí vengo. Le digo, ¿y qué se siente que todos comulgan y tú no? No, padre, se siente muy mal, dice, me siento muy mal porque yo quisiera comulgar y no puedo, padre. Le digo, pero ya vas a poder, en un mes que te vas a casar, ya vas a poder comulgar, vas a poder ser padrino de todo y te vas a sentir muy bien contigo mismo y con Dios. Debes de estar contento. Así que, las personas que están en unión libre no pueden comulgar. ¿Correcto? No porque yo lo diga. El código de derecho dice, mientras haya un manifiesto pecado grave, no pueden comulgar. Las personas que están solo casadas por el civil, pero no por la iglesia, tampoco pueden comulgar. Un divorciado que estuvo casado por la iglesia con otra mujer o una divorciada que estuvo casado con otro, casada con otro, también por la iglesia y ahora se juntó con otro y obviamente no se pueden casar por la iglesia, no pueden comulgar. Es que yo me equivoqué, padre. Por eso, cuando te casas, el padre te dice, vienes aquí por tu propia libre voluntad y sin que nada ni nadie te presione y tú dijiste que sí. Yo no te puse una pistola en la cabeza para que dijeras, te acepto a ti como mi esposa, prometo serte fiel en lo próximo. No, señora, esto no es un juego. Esto no es un juego. Cuando ustedes se van a casar por la iglesia, esto ya pasó por todas unas promesas, por toda una reglamentación, se hizo presentación matrimonial, se hicieron amonestaciones, se levantaron juramentos y ustedes, entonces, ¿por qué engañan a los sacerdotes? ¿Por qué mienten? Después salen mal y ahí vienen. Ay, padre, ay, padre, por favor, mire, yo tengo tantas ganas de comulgar, pues esas ganas las hubieras tenido antes de casarte con esta y luego con esta y luego con aquella que piensas que esto es un juego, serénate, por favor, y sienta la cabeza. Debes de estar con una sola mujer durante toda tu vida y tú, señor, si quieres estar bien con Dios, debes de estar con una sola mujer y mujer con un solo hombre. Así son las reglas de Dios. Yo no las puse, yo no inventé el Nuevo Testamento ni el código ni las reglas. Son las reglas así para todos. Hermanos, una persona que está mancebada, que está divorciada, que está divorciado y se casó con otra persona primero por la iglesia y ahora está con otro solo por el civil, no puede comulgar. Ay, padre, me da mucha tristeza que nos diga eso. Pues a mí me da más. Pero el matrimonio no es un juego. Hoy muchas personas están tomando el matrimonio como un juego, pero verdaderamente, hermanos, yo les invito de verdad, de verdad, necesitamos corregir y cambiar nuestras actitudes. Padre, le voy a hacer otra pregunta. Ahí les va. Hace unos días una señora me dijo, padre, yo tengo muchas ganas de comulgar, pero yo estoy divorciada de mi primer matrimonio y ahora vivo con otro hombre que amo completamente. ¿Qué opciones me da para yo comulgar? Las opciones son claras, señora. Hay dos opciones. Número uno, o te casas como Dios manda por la iglesia o te dejas como Dios manda y te dedicas a vivir tu soltería. Yo me ha tocado mujeres muy valientes, fíjense, por lo menos me acuerdo de cinco mujeres que me dijeron, padre, mire, con este hombre a mí me engañó. Cuando yo me fui con él, él me dijo, vámonos y me dijo, y después nos casamos por el civil y luego por la iglesia. Tú no te preocupes. Y ahí voy yo de cabezona. Ya ven las mujeres enamoradas y los hombres enamorados. Los enamorados y los tontos casi son iguales. Entonces, ahí va la mujer muy enamorada que porque el hombre era muy bueno y muy trabajador y porque le dijo, mira mujer, yo me voy a casar contigo ahorita por el civil y por la iglesia luego. Y mire padre, pasó un año, pasaron dos, tres, cuatro, cinco y llegaron mis hijos, me dediqué a mis hijos, seguí con este hombre, pues lo he amado, pero yo le he pedido infinitas veces, ya tengo veinte, ya tengo treinta años padre, viviendo con él y le he pedido no sé cuántas veces que nos casemos por la iglesia y él me dice que no y que no y que no. Cuando nos fuimos me dijo que sí. Y padre, mire, yo le voy a decir algo, yo ya tuve a mi esposo, ya tuve a mis hijos, ya los vi crecer, mis hijos ahora hicieron su vida y yo padre, quiero reconciliarme con Dios. Así que hombre, ya tuve, ya tuve a mis hijos, ya no necesito viejo yo, ¿para qué necesito? Le dije, o nos casamos por la iglesia o ahí nos vemos. ¿Y qué cree padre? No quiso, yo ya lo dejé. Estoy en proceso de divorcio por el civil. Bueno, le dije, pues muy bien, ahora vas a poder comulgar porque la iglesia le niega la comunión a quien está en pecado manifiesto grave. Pero cuando una persona entiende que la otra no se quiere casar por la iglesia, no quiere confesarse, no quiere saber nada de Dios y tú sí, tú puedes dejar a esa persona y vivir ahora tu soltería plenamente. Miren señoras y señores que están aquí, cuando uno se hace adulto, ¿ya para qué necesita uno tener un hombre ahí, una mujer? Ya dedicarse uno a Dios y vivir su vida de gracia. Esa mujer dejó al esposo porque él no quiso casarse, no quiso casarse como Dios manda. Sus hijos ya estaban grandes, ya una vida hecha y la mujer ahora comulga. Esa es una solución. La otra solución es definitivamente casarse por la iglesia. Acérquense a su parroquia. Pero es que yo me divorcié, padre, me divorcié. No, pues entonces ahí está muy enredada la cosa. O sea, la gente hoy se casa por la iglesia nomás porque le digan que sí y se enredan y se enredan y se enredan tanto los problemas y ya después que están bien enredados, ¿con quién creen que vienen para que los desenrede? Con uno. Pero yo no puedo, señores. Todo lo que ustedes están viviendo es producto de las decisiones de ustedes. No le carguen al sacerdote la culpa que ustedes tienen. Ustedes están enredados porque tú, ¿para qué te casaste con otra antes? ¿Por qué? Piénsenlo diez veces. A ver, me voy a casar por la iglesia con esta. Verdaderamente será la mujer con la que voy a estar toda mi vida. Verdaderamente este hombre es con el que voy a estar toda mi vida. A ver, a ver, a ver, porque si me caso por la iglesia con este, ya no puedo después irme con otro o con otra o lo puedo hacer pero ya no voy a poder comulgar. Claro que a las personas que no les interesa la comunión y que llevan una vida de mucha desgracia, una vida de pecado, una vida de odio, una vida de dolor, una vida sin Dios, pues no les importa. Ellos viven con una y al rato con otra y al rato con otra más y no pasa nada. Bueno, no pasa pero la conciencia sí pega. A mí me llegan gente y me dicen yo tengo tantas ganas de comulgar, padre, y le digo yo tengo tantas ganas de darte la comunión también, pero ¿por qué no dejas ese pecado? ¿Por qué no te dejas de esta persona? Ya estás vieja, mira, ya estás viejo, ella no se quiere casar por la iglesia, pues ya dale las gracias, ya tuviste tus hijos, ya ocupaste hombre, ya tanta necesidad de tener un hombre ahí, ¿verdad? Entonces, ojalá se animen a tomar esta decisión y dejar el pecado con tu más, el pecado manifiesto grave. Bueno, la otra respuesta que les doy a las personas que están amancebadas y que no pueden comulgar es que ustedes no pueden cumplir con el quinto requisito que la iglesia pide para la perdón de los pecados. ¿Por qué? Padre, el amancebado puede confesarse, puede confesarse pero no le van a dar la absolución, ni puede comulgar, aunque se confiese. ¿Por qué? Tú te confiesas ahorita pero en la noche tienes relaciones sexuales con tu esposa y ya se acabó la gracia de Dios porque al tú, al tener relaciones, pierdes toda la gracia de Dios. Entonces, es como una burla, ¿no? El que está en unión libre pero va y se confiesa para no casarse por la iglesia, pues no le haga perder el tiempo al padre. La solución la tienen ustedes, cásense como Dios manda o déjense como Dios manda y sean felices, búsquense a alguien con quien sí se puedan casar por la iglesia. Y yo me refiero mucho esto a la gente religiosa. Miren, muchachas, muchachas, ustedes que están viendo este tema, muchachos, ustedes, los que son religiosos, los que van a la iglesia, los que creen en Dios, los que tienen temor de Dios, no se casen con un bruto que no viene a la iglesia, que no reza, que no lo hagan, búsquense un muchacho, búsquense una muchacha que reze, que les guste las cosas de Dios como a ustedes, porque así van a salir adelante los dos, porque la fe va a estar, los va a enredar, los va a querer, los va a amar, los va a hacer crecer juntos. No, ahí está la muchacha muy religiosa casándose con un patán ahí que ni viene a la iglesia ni nada. Y después ahí viene, ay Padre Arturo, queremos, no, ay no, Dios mío, yo no hay ni qué hacer con esa gente que por su gusto, por su gusto se casó con un patán o con una patana o no sé cómo se le diga. ¿Qué puedo hacer yo? Ni modo de cambiarles el viejo por otro. No, Padre, y la nulidad matrimonial, ese es otro tema que luego trataré, ahorita no voy a tratar eso, porque no ese es el tema. Vamos a ver lo que sigue, dice, Canón 916, dice, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa. Canón 916, ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Bueno, pues estábamos hablando de esto, de que nadie se acerque a comulgar si se encuentra en pecado grave. Fíjense, incluso está, está la condición para el sacerdote, dice, dice, si, si el sacerdote tiene pecado grave, no celebre la misa, ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse. Y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluya el propósito de confesarse cuanto antes. A ver, un sacerdote puede celebrar la misa nomás porque sí, no, si estoy en pecado grave, no, yo también debo de confesarme, yo también debo de confesarme y no recibir la sagrada comunión si me encuentro en pecado grave. Fíjense nomás, también aplica para el sacerdote, ¿eh? Bueno, entonces el sacerdote no puede, no puede comulgar y celebrar la Eucaristía si se encuentra en pecado grave. ¿Cómo se perdona el pecado grave? Cumpliendo con los pasos de la penitencia. Número uno, examen de conciencia. Número dos, dolor de los pecados, me duele lo que estoy haciendo. Aquí tengo un tema sobre los cinco pasos para una buena confesión. Número tres, confesión de boca. Número cuatro, ¿cómo se llama? El propósito de enmienda. Y número cinco, cumplir la penitencia. Si yo no cumplo con estos cinco pasos, no queda perdonado mi pecado. O sea, el pecado mortal, el pecado mortal que viene de muerte, se quita solamente a través del cumplimiento de los cinco pasos para una buena confesión. Entonces, si una persona, aquí aplica no solamente al sacerdote, sino hablábamos de los amancebados. Una persona que dice, yo me confieso, pero el propósito de enmienda es que te cases como Dios manda y no te casas, pues volvemos a caer en lo mismo, en lo mismo. Entonces, debemos de cuidar mucho que debemos de estar en gracia de Dios. Yo me acuerdo cuando era niño me decía mi abuela, le digo, abuelita, vas a comulgar, dice, no, porque no estoy en gracia. ¿Qué quiere decir no estar en gracia? Estar en pecado grave. Muy bien, ahorita voy a hablarles de esto, de los pecados graves para que ustedes me entiendan. Dice, el que vaya a comulgar, dice el sacerdote, haga un propósito de enmienda, dice, y un acto de contrisión perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Un yo confieso y recibir y pedirle perdón a Dios por aquel pecado cometido de manera tan grave para que el pecado se borre. Pero ahorita vamos a hablar de cómo se borran los pecados veniales y cómo se borran los pecados mortales. Dice así, dice, quien vaya, quien vaya, no, no, 917, dice, quien ya ha recibido la Santísima Eucaristía puede recibirla otra vez el mismo día solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe. Quedan a salvo los que prescriben el cano 921, parágrafo 2. Vamos a ver el parágrafo 2. Dice, aunque hubiera recibido la sagrada comunión el mismo día, es muy aconsejable que vuelvan a comulgar quienes lleguen a encontrarse en peligro de muerte. Bueno, ¿cuántas veces puedo comulgar yo, padre, en un día? Muy bien. La respuesta es la siguiente. Según el derecho canónico dos veces. Usted puede comulgar dos veces. Pero, yo, yo, padre Arturo, le voy a dar un consejo a usted, señora, que está aquí conmigo. Yo le recomiendo como amigo, no es ley, la ley es que puede usted recibirla dos veces. Pero yo le recomiendo como amigo que solo comulgue una vez al día. ¿Por qué, padre? ¿Por qué, padre, me priva si yo quiero comulgar dos veces? Usted lo puede hacer, pero yo como amigo le digo, comulgue una sola vez. ¿Para qué, señora o señor? Para que disfrute la comunión de todos los días. Si usted se pone a comulgar dos veces y otra y otra y otra, al rato ya no va a disfrutar el cuerpo de Jesús porque ya va a estar comulgando una vez y luego otra vez. Solo comulguen una vez al día. Es un consejo que yo les doy. Y disfruten mucho su sagrada comunión. Mucho. Yo les invito a esto. ¿Por qué? Porque la pueden recibir dos. El derecho canónico les da la libertad de recibirla dos veces. Pero yo, como amigo, les digo, una vez al día para que usted disfrute la sagrada comunión. Pero en peligro de muerte grave, comulgan dos veces. No hay ningún problema. En peligro de muerte. Me van a operar, padre, al rato. Padre, fíjese que yo me he sentido muy mal, estoy muy grave en este momento. Se puso mala de la noche a la mañana. Peligro de muerte. No peligro de miedo. Peligro de muerte. Dice así. Cano 919. 919. Quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde una hora antes de la sagrada comunión, a excepción solo del agua y de las medicinas. Ahí está. A ver. dice quien vaya a comulgar absténgase una hora de comer o beber excepto agua y medicinas. ¿Por qué medicina? Bueno, hay gente que cuando en la mañana se levantan van a misa, van a misa a su parroquia, van a misa a su templo y pero se tienen que tomar una medicina cada hora, por ejemplo, ¿no? Hay personas que ya están por la hipertensión o por la presión arterial o por otras enfermedades. Entonces, la medicina no rompe el ayuno, pero sí es muy importante que no comulguen si ustedes, si ustedes no, no comulguen si ustedes no guardaron el ayuno de una hora antes, ¿no? Entonces, ¿qué cosas no rompen el ayuno? Miren, aquí en la explicación todos los cánones tienen una explicación, dicen, Cáno 919 dice, ni el agua ni las medicinas rompen el ayuno eucarístico. Para los demás alimentos y bebidas, el cómputo de una hora no tiene como término el comienzo de la misa, sino el momento de la comunión. Ahí está. A ver, el cómputo de la hora no tiene, el cómputo de la hora para guardar el ayuno no quiere decir una hora antes de que empiece la misa, no, una hora antes de que comulgues, ¿me entiendes? O sea, si la misa va a ser a las 6 de la tarde, pues más o menos la comunión va a ser como a las 6.40. Entonces, si tú comiste algo a las 5 y media, media hora antes de empezar la misa, pues libras el ayuno, ¿no? Pero no estar comiendo antes de misa, luego están allí vendiendo gorditas, échate una gordita, ¡ah, ya empezó la misa, vámonos! No, no puedes comulgar. Una persona que no guarda el ayuno de alimentos o de bebidas no puede comulgar, no debe comulgar si no guardo el ayuno de una hora. Ahora, el agua puede tomarse, por eso a lo mejor ustedes que han venido a alguna misa conmigo siempre estoy tomando agua, yo no sé, como que el agua me quita los nervios o no sé qué será, pero me gusta tomar agua y tomo agua dentro de la misa, pero el agua no rompe el ayuno y aquí lo dice, ni las medicinas, por ejemplo, el padre Arturo a veces se toma una pastillita así para la garganta porque habla mucho, unas pastillitas que se llaman graneodín, yo creo que sí la conocen, es para mi garganta porque a veces celebro varias misas y pues me desgasto, entonces no rompo el ayuno porque estoy tomando graneodín o una pastilla, una medicina, igualmente ustedes andan muy malos de la tos o de la garganta, se toman un trago ahí de alguna jarabe, no rompen el ayuno, la medicina y el agua no rompen el ayuno, todo lo demás rompe el ayuno, así sea una, ay nomás me comí un chicharroncito, pues con eso ya rompió el ayuno y ya no debe comulgar, dice, otra cosa muy importante, dice, número dos, el sacerdote que celebra la Santísima Eucaristía dos o tres veces el mismo día puede tomar algo antes de la segunda o tercera misa, aunque no medie el tiempo de una hora, o sea, al sacerdote si nos libran del ayuno, ¿por qué? dice, el sacerdote que celebre dos o tres misas al día, yo celebro el doble, dice, puede tomar algo entre la segunda misa y la tercera, sin afectar el ayuno, pues sí, oiga, no sean tan duros con uno, luego la gente chismosa están ahí viendo a ver, ay, el padre dice que guardemos el ayuno y mira, se está echando su chicharrón, sí, pero tú no vas a celebrar la siguiente misa, tú ya estás muy enchichorranada ahí comiendo y comiendo y comiendo, ¿cómo se dice? muy, pues no sé, pues es que ya no vas a comulgar otra vez, pero nosotros, a ver, ponte en los zapatos del padre, dice, parágrafo número tres, las personas de edad avanzada o enfermas, como muchas que están aquí y así mismo quienes las cuidan, enfermeras, personas familiares, dice, pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora intermediamente anterior, inmediatamente anterior, ¿no? Entonces, los que cuidan a un enfermo o los que están gravemente enfermos o incapacitados pueden romper el ayuno, ustedes sí, porque a veces una persona que no come y debe de comer, pues se afecta mucho en su vida, en su salud, muy bien, entonces, ya entendieron esto de los ayunos, si no lo entendieron vuélvanlo a ver, que al cabo soy muy claro, 920, Canon 920, dice, todo fiel después de la primera comunión está obligado a comulgar por lo menos una vez al año, segundo mandamiento de la ley de la iglesia, comulgar por lo menos una vez al año, todo bautizado que haya recibido la primera comunión está obligado a comulgar por lo menos una vez al año, quien no comulga una vez al año debidamente comete pecado mortal contra el segundo mandamiento de la ley de la iglesia, muy bien, dice así, parágrafo número 2 del Canon 920, este precepto debe cumplirse durante el tiempo de Pascua, se acuerdan que mucha gente en cuaresma se confiesa, pero se invita a que la comunión sea en Pascua, este precepto debe cumplirse en tiempo Pascual, dice, a no ser que por causa justa se cumpla en otro tiempo dentro de un año, señora, usted que tiene años sin comulgar, pues está mancebado, pues ahí sígale, no va a poder comulgar hasta que o se dejen o se casen, a mí me llegan y me dicen, denos un consejo padre, estamos mancebados, o déjense o cásense, no hay otro consejo, pues ni modo que les diga, conmigo sí se puede, a mí me llegó una vez una ocasión, personas me han llegado que les dio permiso tal padre, y cómo les da permiso, quién le dio a él esa facultad de dar permisos, esos permisos no los da ni el Papa, los va a dar dando el padre, o se casan o se dejan, aquí no hay punto medio, quien comulga, quien comulga, como decía San Pablo en la primera lectura, quien comulga en pecado, se come su condenación, así de duro es esto, no se engañen, porque al padre lo pueden engañar, le pueden mentir, pueden engañar a la comunidad aparentando ser personas de bien y estar amancebados o estar en pecado grave, pero a Dios no lo van a engañar y a ustedes mismos tampoco, se están comiendo su condenación, cuidado, cuidado, cano 921 dice, se debe administrar el viático a los fieles que por cualquier motivo se hallen en peligro de muerte, el viático es la comunión en la casa, llevar el santísimo sacramento, eso es el viático, el viático es camino, quiere decir, viático es el que encamina, el que cuida, el que encamina a la persona, entonces, se debe de llevar la comunión a quien está en peligro grave de muerte, no los flojos que no quieren venir, porque luego hay personas que dicen, queremos que le lleven la comunión en la casa a mi mamá, y la mamá resulta que sale a comprar, hace su despensa, hace su quehacer, fíjense que gente tan hipócrita y tan floja, no pueden, pueden traer a su mamá a la iglesia, tráiganla por lo menos el domingo en su sillita de ruedas, yo conozco gente aquí en estos pueblos que las traen en su silla de ruedas, una niña que tengo allá en Topiltepec y apenas pobrecita está malita de sus pies, su mamá la lleva y la carga para que comulgue con aquel fervor y con aquel respeto a Dios y ustedes, todos los hijos con carros y no pueden traer a su madre a comulgar, que gente tan fea, tan floja, no pueden llevar a su padre o a su madre a comulgar, que bárbaros, de veras, están ganando el cielo con esa vida tan fea que llevan, dice, aunque hubieran recibido la sagrada comunión el mismo día, es muy aconsejable que vuelvan a comulgar quienes lleguen a encontrarse en peligro de muerte, dice, parágrafo número 3, mientras dure el peligro de muerte, es aconsejable administrar la comunión varias veces en días distintos, en días distintos, no en un día, ¿no? una persona que está muy muy grave puede comulgar todos los días, llevarle la comunión, pero cuando la persona ya no pueda pasar, cuando una persona ya no pueda pasar o esté vomitando o no pueda, su tráquea esté tapadita o ya no pueda o ya no tenga conciencia, no se debe de obligar a comulgar, señores, si ustedes ven que su mamá o su papá ya no puede comulgar, no se preocupen, su madre, su padre, toda la vida fueron verdaderos católicos que comulgaron, están preparados para lo que viene, el padre los confesó, les llevaron la comunión antier, no obliguen al sacerdote a hacer algo que no se debe de hacer, una persona que ya no puede pasar o que hay peligro de vomitar, no se le debe dar la comunión, hay que ser muy claros con el padre y decirle, padre, mi madre ya no puede comer, bueno, entonces, le damos la unción de enfermos, ¿no? para todo hay solución, pero no expongamos a la Eucaristía a que sea violentada o arrojada al piso, cuidado, porque puede pasar esto, dice, no se debe retrasarse demasiado el viático a los enfermos, quienes ejercen la cura de almas han de vigilar diligentemente para que los enfermos la reciban cuando tienen a un pleno uso de sus facultades, así es, las personas deben de comulgar cuando tienen uso de sus facultades, cuando una persona está delirando o no entiende ya lo que es la comunión, ya no se le debe dar la comunión, porque corre peligro de violación la Santísima Eucaristía y podemos faltar al respeto, a veces no lo hacen a drede los enfermos, pero ya no son conscientes, ya no tienen lucidez en su mente, Cano 923 dice, los fieles pueden participar en el sacrificio eucarístico y recibir la Sagrada Comunión en cualquier rito católico, salvo lo prescrito en el Canon 844, vamos al Canon 844, esta pregunta me la han hecho mucho, miren, hay ritos católicos aprobados por la iglesia, por ejemplo, el rito Melquita, el rito de los coptos, el rito incluso de los ortodoxos son ritos, algunos ritos de estos son aprobados por la iglesia católica, si ustedes viven en un lugar donde no hay iglesia católica, pero son católicos y saben que esa iglesia, ese rito católico, pueden comulgar allí, pero hay que investigar antes, hay que investigar antes, hay que buscar en su diócesis y preguntar, tal parroquia es católica o no, porque hoy hay muchas personas que se presumen católicos y no son, miren, yo por ejemplo sé, les voy a decir algo, yo sé que en la Ciudad de México, aquí donde muchos nos ven, hay más de 50 iglesias que se presentan como católicas y ni son católicas ni los que celebran la misa son sacerdotes, son farsantes, de verdad, ustedes hablen a la arquidiócesis de México y pregunten, oiga, secretaria, quienes conteste amablemente, le dicen, yo vivo en tal colonia, señora, aquí hay una parroquia, pero como que algo me huele mal, esta parroquia es católica o no y ellos les van a decir y a mí me sorprenden, miren, donde ustedes vean que se bautiza rápido, que se confirma rápido, que todo se arregla con dinero, ya huele mal eso, yo creo que esa no es católica y los que están ahí ponen a la Virgen de Guadalupe y ponen un Cristo y se visten como nosotros y hablan como nosotros y pues los católicos están bien atarantados algunos y allí van, no, ay, aquí está todo fácil, aquí sí me gusta, cuidado, porque hay iglesias que se presentan como católicas pero no son católicas y los sacerdotes que están ahí no son sacerdotes, están engañando, yo conozco más de 50 iglesias en la Ciudad de México que no son católicas y esto pasa en todas las ciudades de México y del mundo, mucho cuidado, sin embargo, hay iglesias que no parecen católicas pero tienen el rito católico, ritos orientales muy antiguos como el armenio, como el caldeo, como el rito copto, el rito ortodoxo, muchos ritos muy, muy hermosos, dice así, vamos a ver el 844, dice, el canon, dice, los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente sólo a los fieles católicos los cuales a su vez lo reciben ilícitamente de los ministros católicos salvo lo establecido en el canon 2, 3 y 4 parágrafos de este canon, dice, en caso de necesidad o cuando aconseje una verdadera unidad espiritual y con tal de que se evite el peligro de error o de indifferentismo, está permitido a los fieles a quienes resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico recibir los sacramentos de la penitencia, la eucaristía y la unción de los enfermos de aquellos ministros no católicos en cuya iglesia son válidos los sacramentos. Los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos de la penitencia, la eucaristía y unción de los enfermos a los miembros de las iglesias orientales que no están en comunión plena con la iglesia católica si los piden espontáneamente y están bien dispuestos y esta norma vale también respecto a los miembros de otras iglesias que a juicio de la sede apostólica se encuentran en igual condición. Miren, la iglesia católica la iglesia católica tiene diferentes ritos nosotros estamos en el rito latino el padre que celebra la misa de frente en la lengua nativa del lugar donde está es un rito latino o romano pero hay otros ritos el griego el melquita el copto el ortodoxo que se celebra de espaldas que se celebra muy largo que se canta mucho hay que investigar muy bien los que viven en países donde no hay tantos católicos tienen el deber y el derecho de investigar si esa iglesia a la que ustedes van es católica verdadera ¿dónde investigar padre? en las diócesis todas las diócesis tienen una oficina a la que ustedes pueden llamar o pueden preguntar oiga señorita yo voy a tal parroquia ¿es católica verdaderamente o no? sáqueme de esa duda hay países el otro día me escribió una señora creo que de Nueva Zelanda y me dijo padre la parroquia católica más cercana a mí está a cinco horas de donde yo vivo yo tengo mucha necesidad de ir a misa me gusta yo soy latina llegué aquí a trabajar y yo quisiera poder estar en misa cada domingo padre pero de verdad no me alcanza el dinero ni el tiempo para ir y venir solamente a misa ¿qué puedo hacer? bueno le dije hay que preguntar en la diócesis a lo mejor hay una iglesia cerca a ti de un rito que es católico aunque aceptado por la sede apostólica aceptado por la iglesia católica aunque no sea católico ¿no? y puedes acudir allí pero también en el caso de la pandemia pudieran ver las misas a través de YouTube y eran plenamente válidas mientras estuvo la pandemia en todo su auge ahora que ya no está en todo su auge hay que ir a las parroquias físicamente hay que acudir ¿por qué? las misas en YouTube que yo hago siguen sirviendo mucho porque a muchos de ustedes sé y veo que le siguen sirviendo mucho para acrecentar su fe pero hay que participar en nuestra parroquia entonces cuando tengan dudas de una iglesia si es católica o no hay que llamar a la diócesis ¿eh? no me hagan caso a mí vayan a la parroquia vayan a la diócesis y no les cuestionen a esas personas porque son muy agresivas a veces son muy agresivas o confunden al católico entonces mejor vayan a la diócesis a la que ustedes pertenecen échense una llamadita por teléfono el directorio está en internet es muy fácil conseguir teléfonos o vayan físicamente a hacer una consulta y de esa manera ustedes no van a caer en confusión y mucho menos en error porque a veces hay gente que va a esas iglesias por error y por falta de capacidad o de inteligencia o de ignorancia muy bien quiero llegar a lo siguiente quería terminar este tema esta parte del derecho canónico para hablar de algo que aplica a los sacerdotes y que aplica a los laicos dice así miren dice el canon 916 dice quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del señor sin acudir antes a la confesión sacramental a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes padre a mí me gusta comulgar pero a veces siento que no debo de comulgar ¿cómo puedo saber si yo puedo comulgar o no? muy bien vamos a ver miren en el capítulo 11 de la carta a los corintios que leímos al principio de este tema y que espero los que ya se conectaron después de que empezó este tema vuélvanlo a ver por favor desde el inicio porque luego nomás ven lo último y no van a entender vuélvanlo a ver desde el inicio y vean mis temas en mi sitio oficial completo porque luego no ven completo el tema y por eso tenemos tantas preguntas tantas dudas y a veces ataques porque no vieron todo el tema completo en el capítulo 11 de la carta a los corintios de San Pablo habla de que el que se come el cuerpo de Cristo en gracia se gana su salvación y el que lo come en desgracia o sea en pecado mortal se gana su condenación si usted es de las personas que comulga sin ver su vida sin revisar su conciencia cuidado porque usted está o puede caer en co en puede caer en condenación por usted mismo toda persona que va a comulgar aunque participe en misa antes de la comunión se debe de cuestionar si está en pecado mortal grave si está en pecado mortal grave no debe de comulgar aunque tenga muchas ganas es que yo si no comulgo no me siento bien señora pero si usted comulga en pecado se va a sentir más mal todavía se va a sentir más mal porque el que comulga en pecado mortal se come su condenación muy bien ahora padre como sé si puedo comulgar o no miren todos ustedes hermanos todos ustedes hermanos que vienen a misa yo los felicito el venir a misa no siempre implica que comulguemos aunque debería de ser aunque debería de ser ¿no? ¿qué se necesita para comulgar debidamente? bueno para comulgar se necesita se necesita lo siguiente número uno tener número uno tener conciencia de que no estoy en pecado mortal ¿cuál es el pecado mortal? ¿cuál es el pecado mortal? número uno el pecado mortal es aquello que mata la gracia de Dios ¿cuáles son los pecados mortales? todos los pecados que se comenten contra los 15 mandamientos 10 mandamientos de la ley de la ley de Dios y 5 de la iglesia ¿cuáles son? amar a Dios sobre todas las cosas no jurar en nombre de Dios en vano santificar las fiestas honrar a tu padre y a tu madre no matar no cometer actos impuros no robar no levantar falso testimonio no mentir no mentir número nueve no desear la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójima no codiciar nada que no te pertenezca 10 mandamientos si tú cometiste pecado contra uno de esos 10 mandamientos pecado mortal no puedes comulgar 5 mandamientos de la ley de la iglesia asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar comulgar por lo menos una vez al año confesarse por lo menos una vez al año número 4 cumplir con los ayunos y las sostinencias mandados por la santa madre iglesia quinto mandamiento ayudar a la iglesia en sus necesidades espirituales materiales y pastorales el diezmo si usted no cumplió o no hizo estos 15 mandamientos usted no puede comulgar ¿correcto? esa es una un pecado mortal muy bien y esos pecados son evitables son evitables todos estos pecados son evitables cuando uno lucha uno los evita pero aquí viene otra cosa muy importante una señora yo me acuerdo creo que esto ya se los puse varias veces de ejemplo yo tenía una señora allá en un lugar donde estuve que llegaba a misa así con los ojos tapados así llegaba y se sentaba hasta adelante y no se quitaba las manos de los ojos hasta que empezaba la misa cuando empezaba la misa juntos como hermanos se quitaba los ojos y le decía oye ¿por qué ¿por qué llegas así? dice padre es que este mundo todo es pecado todo es pecado uno viene por la calle y se encuentra un hombre medio desnudo se encuentra unas señoras en el chisme y luego uno piensa mal de alguien y luego padre entonces yo quiero comulgar debidamente padre y las miradas y los ojos y los oídos y todo se me van y luego cometo pecado bueno ahí les va miren todos por debilidad humana cometemos pecados veniales veniales o sea pecados chiquitos ¿cuáles son los pecados chiquitos? de pensamiento de palabra de obra o de omisión o sea pecados que cometimos contra otros pero sin hacerles daño por ejemplo yo en mi mente puedo imaginarme a esa persona haciendo daño o me la imagino en acto sexual o me lo imagino o me acuerdo de algo que hicieron pero en mi mente no le hago daño porque todo se queda en mi mente pecado venial o puedo hablar puedo decir malas palabras puedo ofender puedo pero son palabras entonces o pecados de omisión pude ayudar a alguien y no lo ayudé entonces estos pecados escúchenme muy bien todos ustedes cometen pecado venial y también el padre que va a celebrar la misa el pecado venial es nuestra debilidad es nuestro talón de Aquiles nos duele nos hiere nos hace sentir mal porque ese talón de Aquiles siempre lo arrastramos nos cuesta padre yo lucho pero no puedo bueno escúchenme muy bien ¿cómo se borran los pecados veniales? ¿cómo se borran? de dos maneras número uno con un acto de contrición perfecto ¿cuándo se hace el acto de contrición? por eso ustedes algunas parroquias van y luego les dicen quien no haya llegado desde el inicio de la misa no comulgue ¿por qué? ¿por qué dicen eso? porque al inicio de la misa lo primero que se hace es el acto de contrición o sea pedirle perdón a Dios por los pecados veniales los pecados chiquitos por eso el padre dice en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo esté con todos ustedes y con tu espíritu hermanos y sabiendo los pecadores dice el padre pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados hermanos y deja un momento de silencio en el que usted se debe de acordar lo que acaba de decir lo que acaba de pensar lo que acaba de omitir y pedirle perdón a Dios esos son los pecados veniales los pecados que arrastramos todo el tiempo todo el día toda hora si usted hace su su acto de contrición perfecto al inicio de la misa que cree se le borran se le borran los pecados veniales y usted puede comulgar los mortales no se borran los mortales hasta que usted se confiese haga su examen de conciencia le duelan sus pecados confesión de boca propósito de enmienda y cumplir la penitencia si usted cumple con estas cinco cosas también los pecados mortales se borran pero en confesión sacramental entonces padre entonces luego el padre dice yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado yo mucho de pensamiento de palabra de obra y de omisión por mi culpa así dice por mi culpa por mi grande culpa no es culpa de ustedes hermanos es mi culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí que le pidan a Dios perdón por mis pecados intercedan por mí a la Virgen María a los santos a mis hermanos que le pidan perdón a Dios junto conmigo y luego el padre dice Dios padre misericordioso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados dice el padre tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna no dice el padre perdone sus pecados y tenga misericordia de ustedes no dice perdone nuestros pecados ¿por qué? porque el padre Arturo también llega de la calle y vio y escuchó y oyó y dijo y se burló y cometió pecados veniales entonces el sacerdote también necesita borrar los pecados veniales con la gracia de Cristo por eso dice tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad de nosotros le pedimos perdón terminado el perdón viene la oración colecta entonces quien llega a misa después del Señor ten piedad no debe de comulgar no puede ni debe comulgar porque no hizo su acto de contrición perfecto para que ustedes me entiendan bien esto que estoy diciendo vayan a ver el tema que tengo aquí que se llama cinco pasos para la buena confesión véanlo por favor y lo otro muy importante hermanos es que si ustedes no llegan al acto de construcción no deben de comulgar no deben de comulgar ¿qué otra manera hay para borrar los pecados veniales? el agua bendita es un sacramental que también tengo un tema de agua bendita uno se pone el agua bendita y le dice al Señor yo confieso Señor ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento o el yo pecador Dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón de verte ofendido porque eres infinitamente bueno padeciste y moriste por mí me propongo cumplir la penitencia y no volver a pecar etcétera el yo pecador o el yo confieso son las formas más normales de hacer un acto de contrición hay otras formas que ya les explicaré un día pero a lo que quiero llegar hermanos quien no llega al inicio de la misa no debe de comulgar y quien llegue al inicio de la misa pero tenga pecado mortal no puede comulgar hasta que se confiese pero hermanos aquí viene algo bueno si ustedes no tienen pecado mortal en tres meses pueden comulgar todos los días o sea eso de confesarse para comulgar no existe si usted se confiesa hoy pero no comete pecado en un mes en tres meses no debe de estar confesándose cada ocho días porque hay unas señoras que ya me tienen hasta el gorro otra vez tú a confesarte oye y dónde quedó el propósito de enmienda dónde quedó el propósito de no volver a pecar tú te confiesas hoy comulgas hoy y mañana te quieres confesar otra vez dónde está la lucha que tienes que hacer por no pecar esas señoras enfadosas del padre que a cada rato quieren confesarse y por esas señoras otras que tienen mucho más tiempo no se confiesan porque porque diario están en la fila las mismas los mismos denle chance a otros si ustedes se confesaron hace una semana hace un mes yo ya les he dicho que la confesión cada tres meses es suficiente o cada año la mayoría de ustedes no andan haciendo daño no cometen pecados tan graves entonces no tienen que estar confesándose cada rato con el acto de contrición perfecto al inicio de la misa es suficiente porque sus pecados de ustedes no son mortales son veniales los pecados mortales son muy graves y la mayoría de ustedes no tiene pecados mortales o los tuvo pero ya los confesó igualmente algo que no deben de hacer es confesarle al padre diario el mismo pecado lo mismo hace ocho años me confesé pero confesé esto y ya no lo hizo ya no entonces ya no lo confiese si usted ya lo confesó una vez ya ya no necesita confesarlo otra vez lo que ya confesó y ya le perdonó Dios muy bien hermanos si ustedes están con su conciencia limpios de que no tienen pecado mortal y de que llegaron a misa y borraron el pecado venial con el acto de contrición pueden comulgar ¿sale? si cumplieron con el ayuno de una hora de no comer alimentos ni bebidas una hora antes de la comunión no de la misa antes de la comunión no de la misa ustedes también pueden comulgar sin ningún problema ¿cómo se comulga padre? yo le recomiendo a las mujeres que vayan con sus manos así ¿vale? y los hombres también si no les da pena con sus manos así o así o por lo menos cruzadas ¿no? ¿por qué? porque hay gente que comulga con las manos en la bolsa así llegan ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿cómo las manos en la bolsa? pues ni que les fuera que a uno dar las manos se ponen así o se cruzan o se cruzan bien los brazos o por lo menos el hombre lleva sus manos agarradas atrás deben de tener composturas correctas para comulgar cuando uno comulga el padre te dice el cuerpo de Cristo hay que se responde amén y solo se responde amén porque hay personas que ya se inventaron respuestas le dicen cúrame señor líbrame señor te lo pido señor no me olvides señor y le da la comunión no me olvides señor de Jesucristo ¿qué es eso? la comunión cuando el padre dice cuerpo de Cristo solo se responde amén no se responde ayúdame señor líbrame no amén y se acabó ya después de que diga usted amén y comulgue allá en su lugar después de comulgar uno se va a su lugar y se inca y se pone a rezar o se va uno al santísimo y ahí uno hace sus oraciones después de comulgar la comunión de preferencia no se muerde con los dientes con saliva se disuelve y se pasa sin morderla por respeto por respeto al cuerpo de Cristo si no puede usted hacer algo más bueno y comulgar con respeto yo le doy la comunión aquí a gente y luego empieza a masticar parece que están como con un chicle señor les estoy dando el cuerpo de Cristo no le estoy dando cualquier cosa tenga maneras de comulgar ponga saliva en el cuerpo del señor y pásenla con mucha reverencia vaya a su lugar ínquese con sus manos juntas con sus manos cruzadas delante del santísimo sacramento ¿correcto? padre puedo comulgar de rodillas si la costumbre del lugar se acostumbra perdón si disculpen la redundancia si es costumbre en tu pueblo lo puedes hacer pero si no es costumbre o hay muchísima gente o el padre lleva mucha prisa porque tiene otra misa tú también debes de entender que si no es costumbre no hacerlo lo mismo da que comulgues de rodillas o que comulgues de pie porque el respeto no está en que te hinques el respeto está en tu corazón en la forma en que lo recibes pero si en tu pueblo se acostumbra comulgar de rodillas lo puedes hacer o si puedes hablar antes con el padre es mejor decirle padre yo me da mucho gusto comulgar de rodillas permítame darme la comunión pero decirle antes de la misa no ahí se hincan ahí cuando ya uno va corriendo y no sabes que quiere la mujer o que hace antes había un comulgatorio y era muy bonita la comunión hoy pues se hace de pie pero no está prohibido comulgar de rodillas no está prohibido entonces pero hablen con el sacerdote de su parroquia muchos de ustedes son muy amigos del padre díganle padre a mí me gustaría recibir la comunión de rodillas no hay problema padre me la puede dar y les aseguro que el padre de buena manera si le dicen se las va a dar muy bien bueno otra cosa también es es muy importante hermanos las posturas y las formas que tomamos cuando ustedes vean que le están dando la comunión a una persona y ven a alguien que se saca la comunión de la boca y la guarda inmediatamente avisar al sacerdote y ustedes mismos ir a pedirle que les entregue la eucaristía porque es cuando la roban para violentarla hay personas que pasan a comulgar que no conocemos o que no sabemos si están bien hay personas que tienen alguna demencia y a veces llevan a comunión para otras cosas entonces ustedes los que se sientan hasta adelante deben de estar con un ojo al gato y otro al garabato hay que estar listos si la persona que comulga se la sacó de la boca hay que seguirlo y decirle entreganos la comunión o comúlgala comúlgala bien o entreganos la comunión porque ustedes son custodios también de la eucaristía los padres apenas el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo el cuerpo no podemos estar vigilando también hay formas de recibir la comunión hermanos cuando van a comulgar por favor las mujeres cúbranse van a comulgar no van a dar espectáculo y también los hombres y las mujeres yo ya les he hablado que hay formas de vestir para ir a la iglesia cuando ustedes van a ver al novio o la novia se arreglan se cubren se tapan se elegan y cuando van a comulgar ahí vienen con chanclas y con chor y que ay padre pero oiga pero es que es que están viniendo a la comunión no no seamos tan 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 corrientes todos aunque seamos pobres yo aquí tengo en Acatlán tengo gente bien pobrecita pero bien limpia vienen con aquel respeto a la iglesia y comulgan con aquel respeto entonces hermanos yo les invito si ustedes tienen conciencia de pecado grave contra los 15 mandamientos no deben de comulgar hasta que se confiesen debidamente si ustedes están amancebados no pueden comulgar bajo ninguna condición hasta que se casen como Dios manda o se dejen y vivan en una soltería verdadera número 3 si ustedes tienen pecado venial con que lleguen al inicio de la misa pecado chiquitos se les van a borrar con el acto de contresión así de sencillo hermanos yo les invito que se confiesen cada 3 meses es suficiente y que comulguen con frecuencia en su parroquia y que lo hagan con mucho respeto y que inviten a sus hijos a que lo hagan y lo vivan hermanos la comunión sacramental es la comunión que se hace con el cuerpo y la sangre de Jesús en algunos lugares se les puede dar la comunión bajo las dos especies en algunos otros no por la cantidad de gente pero con mucho respeto se recibe lo que yo les quiero decir también hermanos a todos ustedes es es lo siguiente fíjense que una persona que no está debidamente preparada se puede preparar y puede seguir adelante yo les invito a ustedes que no les compliquen la vida a los sacerdotes no les compliquen la vida en cuanto a que es que yo quiero comulgar pero estoy amancebado padre pero por favor no ya saben la solución cásense o déjense así de sencillo reciban la comunión con mucho respeto con mucho amor cuando el padre les esté dando la comunión abran bien su boca abran bien su boca porque abren una boquita de pescadito luego abran la boca bien y digan amén que les dé la comunión uno bien en su boca váyanse al sagrario siéntense ínquense estérse un rato allí no corran no llevan prisa de verdad disfruten mucho la comunión y los que no pueden comulgar arreglen su situación para que puedan comulgar de verdad me daría mucho gusto que muchos de ustedes después de este tema se casen como Dios manda o o no me daría gusto pero estaría bien se dejen y vivan como Dios manda me dio mucho gusto haber estado con ustedes padre le queremos hacer un donativo como le hacemos a través del super chat aquí está saliendo letritas ahorita que está en vivo el video todas las misas que salen a las 7 de la mañana también pueden hacer un donativo ahí con cargo a su tarjeta en el super chat porque yo no tengo cuenta de banco ahorita por motivos de hacienda es muy complicado mantener una cuenta así me van a bloquear después me van a meter en problemas entonces o venir ustedes saben que pueden venir conmigo cualquier domingo excepto que yo avise temprano que no va a haber misa ese domingo los domingos a las 11 y media de la mañana en Pochagüisco ahí celebro yo todos los días terminando la misa nos saludamos nos tomamos una foto y muchísimas gracias no contesto teléfonos ya no puedo no puedo ya me ayudan otras personas a contestar whatsapp o eso no puedo hacerlo estoy saturado de trabajo en mi parroquia y si me pongo a contestar whatsapp o teléfono ya no voy a atender a la gente de mi parroquia y no quiero y también ahorita no salgo a ningún tema hasta nuevo aviso me gusta más dar temas por aquí por youtube porque no me afectan tanto mi salud y puedo rendir y llegar a muchísimas más personas que cuando solo voy a un solo lugar entonces les pido disculpas ahorita no salgo a ningún retiro es una decisión mía personal que yo he tomado por mi salud y porque no quiero desatender la parroquia donde yo estoy espero que les haya servido mucho este tema y que lo vean desde el principio hay que verlo desde el principio y si no lo entendieron vuélvanlo a ver les va a servir hermanos no se pierdan la misa de lunes a sábado 7 de la mañana domingos 6 de la mañana y las lecciones bíblicas hay que verlas las lecciones bíblicas los viajes y todo lo que viene que Dios me los bendiga mucho les dé mucho más y les encargo una oración para seguir haciendo este ministerio de las redes sociales que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo un saludo a todos los sacerdotes que ven estos temas a los obispos y sobre todo a los laicos a las monjitas que ven la misa hasta la próxima gracias